Pues bienvenidos a todos, estáis en el grupo de comunicación La Comarca y bueno, ya sabemos que estáis estudiando periodismo y auditores haciendo muchas cosas. Bueno, estáis ahora mismo en el estudio de la radio, ¿vale? Aquí es donde nosotros hacemos la radio todos los días, de lunes a viernes, con programación local, ¿vale? Entonces, aquí realizamos el programa local que comienza a las 12 y media de la mañana hasta las 2 de la tarde. ¡San José de Calasán! ¡San José de Calasán! ¡Suscriste tal y a vosotros demás! Ellos son periodistas, hacen noticias, ellos se encargan de hacer el diseño del periódico, por ejemplo, cuántas fotos hay en una página, si hay una, si hay dos, cómo deberán de ser tituladas, si ponemos mucho texto, si es solo una página o una doble página, ¿de acuerdo? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.